Buenos días, profesor Felipe Godoy. A continuación, junto a mis compañeros del laboratorio, Javiera Carmona, Cherry Cisternas, Álvaro González, Francisco Reyes y yo, Jessica Pinto, haremos la presentación del laboratorio virtual de difusión simple y facilitada, el cual fue realizado con la ayuda del programa de simulación de transporte celular. La difusión simple es el proceso por el cual se produce un flujo directo de moléculas a través de una membrana permeable, desde donde hay mayor concentración, como se ve en la imagen, hacia donde hay menor concentración, es decir, en favor de gradientes de concentración, sin necesidad de energía o ATP. Tenemos una membrana de 20 Molecular Whitcock-Off con 9 minimolar de cloruro de sodio y agua ionizada. Como esto fue mediado por una membrana con poros de tamaño 20, no se evidenció difusión. Esto se debe a que el tamaño molecular del cloruro de sodio es mucho para el tamaño de poro que posee la membrana. Aquí tenemos una membrana de 20 Molecular Whitcock-Off con 9 milimolar de urea, en la cual no se observó difusión, ya que las moléculas de urea no pudieron atravesar el poro de la membrana permeable, ya que éstas presentan un mayor tamaño en comparación con el tamaño del poro. Ahora cambiaremos el tamaño de los poros de la membrana a 50 MWCO. Primero, dosificamos 9 milimoles de NACL en el recipiente izquierdo, y agua adicionizada en el derecho. Acá el soluto se difunde y alcanza el equilibrio a los 10 minutos. Continuaremos con la membrana de 50 MWCO, pero esta vez aumentamos los milimoles de NACL 18 en el recipiente izquierdo, y agua adicionizada en la derecha. El equilibrio también se alcanza a los 10 minutos, al igual que cuando trabajamos con 9 milimoles de NACL. Para el quinto procedimiento, utilizaremos una membrana de 100 MWCO. En el recipiente izquierdo difundimos 9 milimoles de NACL, y en el derecho, agua adicionizada. Independiente del tamaño de los poros de la membrana, el equilibrio aún se alcanza a los 10 minutos. Seguimos con la membrana de 100 MWCO, Pero ahora cambiaremos el NACL por 9 milimoles de urea, y con agua adicionizada en el recipiente de la derecha. Ahora, la urea sí puede difundir, alcanzando el equilibrio a los 16 minutos. Ahora, se nos presenta una membrana de 200 MWCO o Molecular Weight Cut-Off, que posee un tamaño de poro mayor a las demás. Si tenemos en mente que la glucosa es un monosacárido, sabemos que mediante la difusión facilitada, sí puede atravesar esta membrana, alcanzando un equilibrio a los 37 minutos. Es decir, transcurrido este tiempo, se detiene la difusión. Por otro lado, al hacer uso de albúmina, hablamos de una proteína con aminoácidos, en la que debemos considerar que el peso molecular de un solo aminoácido es de 135 gramos mol. Es por ello que, como absoluto, esta no consigue atravesar ninguna de las membranas, debido a su peso, por tanto, no tiene difusión. En cuanto a la difusión simple, y debido a las pruebas realizadas en el programa, establecemos que las membranas de 20 MWCO son muy pequeñas para los solutos presentados. El tiempo en que se alcance el equilibrio y el tamaño de la membrana son dos variantes independientes, y como vimos recientemente, la albúmina es un soluto muy grande para cualquiera de las membranas disponibles. La difusión facilitada, por otro lado, hace uso de canales y transportadores para conseguir que las moléculas sean difundidas a través de la membrana. En esta, podemos encontrarnos con canales proteicos que forman túneles hidrofílicos, esto siendo bastante selectivos, y también las proteínas transportadoras que funcionan como un mecanismo que alterna entre sí. El transporte de solutos varía con el número de moléculas de proteínas transportadoras disponibles en la membrana. En este procedimiento, se utiliza 2 mm de glucosa a la izquierda y agua desionizada a la derecha, intermediada por 500 proteínas transportadoras, completando la difusión en 43 minutos. Tardó ese tiempo, debido a que la concentración entre ambos compartimentos no es grande, por lo que la velocidad no será alta. Esto se evidencia en el rate o velocidad de la tabla en la imagen. A continuación, se utilizan 8 mm de glucosa a la izquierda y agua desionizada a la derecha, intermediada por 500 proteínas transportadoras, completando la difusión en 58 minutos. En tiempo, es 15 minutos más tardía que la anterior, pero hay que considerar que hay 6 mm de diferencia, y viendo la velocidad de la tabla, se establece que la velocidad aumentó. En este procedimiento, se utilizan 2 mm de glucosa a la izquierda y agua desionizada a la derecha, intermediada por 700 proteínas transportadoras, completando la difusión en 33 minutos. Nuevamente, hay una baja concentración entre los compartimentos, sin embargo, hay más proteínas transportadoras, por lo tanto, habrá más velocidad de difusión que con 500 proteínas. Para este proceso, se utilizan 8 mm de glucosa a la izquierda y agua desionizada a la derecha, intermediado por 700 proteínas transportadoras, completando la difusión en 43 minutos. Respecto al experimento anterior, hay más concentración de glucosa y la misma cantidad de proteínas transportadoras, por lo tanto, puede haber saturación y con ello una menor velocidad de difusión. Disminuimos el número de transportadores de glucosa a 100 en la nueva membrana. Luego, se administra el recipiente de la izquierda a 10 mm y a la derecha añadimos agua desionizada. En este caso, nos alcanza el equilibrio durante el transporte. Aumentamos el número de transportadores de glucosa a 700. Además, aumentamos la concentración de glucosa en el recipiente de la izquierda a 2 mm y en la derecha, con solución de sodio, 2 mm. Como resultado, el equilibrio de glucosa se alcanza después de 33 minutos y el equilibrio de sodio se alcanza tras los 8 minutos. Sobre la difusión facilitada, podemos concluir que existe movimiento a favor de la gradiente de concentración, aumentar el número de transportadores lleva consigo un aumento en la velocidad de transporte y el gradiente de una sustancia no altera la gradiente de otra. Para finalizar, la difusión simple no depende de transportadores, por lo que no tiene una velocidad máxima, razón por la que el equilibrio en el sodio se alcanza a los 10 minutos, independiente de la membrana. Mientras tanto, la difusión facilitada sí tiene una velocidad máxima que depende del tiempo en que se alcanzará el equilibrio de los solutos.